Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que ofreces a San José como modelo de la verdadera devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María, y nos lo das como patrono en medio de las pruebas que afligen al mundo y a la Iglesia. Concédenos, por su intercesión, la gracia de llegar a ser verdaderos hijos de estos sagrados corazones, ser libres de la enfermedad, la peste, de las acechanzas y el poder del maligno, y de toda adversidad. Que, sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Primera invocación A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos que con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Amén. San José, protege bondadosamente a los que confiadamente recurrimos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda Invocación Segunda Invocación San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento del deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Asístenos propicio desde el cielo y protege bondadosamente a los que recurrimos confiadamente a ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera invocación. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. y protege bondadosamente a los que recurrimos confiadamente a ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta invocación. A ti, bienaventurado San José, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorre nuestras necesidades. Te entregamos muy especialmente, esta en particular. San José, protege bondadosamente a los que recurrimos confiadamente a ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta Invocación Oh Providentísimo Custodio de la Sagrada Familia, Asístenos propicio, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo, libraste al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así ahora, defiéndenos de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio, para que, sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir, y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José, protege bondadosamente a los que recurrimos confiadamente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta invocación. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas. Te ruego, protejas la mía. Ruega por nosotros. Amén. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Alcanza de Dios la paz para nuestra familia y acierto a los hijos en la elección de Estado. Conceda a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María. Amén. San José bendito, casto esposo de la Virgen María, permanece con nosotros en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima invocación. Amén. Jesús, María y José, encomiendo en sus santos brazos mi ser viviente y agonizante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Acuérdate, oh guardián del Redentor y nuestro amoroso custodio, San José, que nunca se ha escuchado decir que ninguno que haya invocado tu protección o buscado tu intercesión no haya sido consolado. Con esta confianza acudo a ti, mi amoroso protector, casto esposo de María, padre de los tesoros de su sagrado corazón. No deseches mi ardiente oración. Antes bien, recíbela con tu cuidado paterno y obtén de Dios mi petición. Amén. Amén. San José, dirige nuestros corazones al corazón de la Madre, la Santísima Virgen María, y al corazón de nuestro amado Jesús. San José, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.